Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada Y aquella habitación, y aquel hotel Fueron entonces tus besos míos Y tus preguntas, tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces, te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que, jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces, te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que, jamás en otros brazos tú serás feliz Yo necesito de tu presencia De tu ironía, de tu inocencia De aquel primer encuentro en un café Fueron entonces tus brazos míos Y tus preguntas, tus suspiros Y aquel amanecer, yo te perdí Y desde entonces, te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que, jamás en otros brazos tú serás feliz Feliz Y desde entonces, te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que, jamás en otros brazos tú serás feliz Feliz Y desde entonces, te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que, jamás en otros brazos tú serás feliz 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 Feliz